Con el monumento a la revolución cercado, algunos negocios cerrados y otros abiertos pero con los accesos protegidos y con un operativo de seguridad montado en varias calles a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, fue como se buscó inhibir algún acto de violencia durante la marcha que se llevó a cabo este 1 de diciembre. A los compañeros que son responsables de seguridad les pedimos... Con la finalidad de manifestar el disgusto que tienen por el actual gobierno, organizaciones como la CENTE, integrantes del movimiento Yo Soy 132 y Él es TUNAM, entre otros, marcharon del ángel de la independencia hacia el Zócalo capitalino. Al inicio de la marcha, un grupo de anarquistas se unió a los inconformes a pesar de la negativa de los organizadores. Durante el transcurso de ésta, miembros de los diferentes contingentes pidieron a los anarcos retirarse. Ahora era buena onda, no van con nosotros, ¿por qué no buscan otro contingente? Un grupo de elementos de seguridad vigiló de cerca a los anarquistas. La marcha se mantuvo sin incidentes durante todo su trayecto. Al llegar al Zócalo capitalino, se unió al grupo que se dio cita tras la convocatoria que hizo Andrés Manuel López Obrador. Ustedes representan la conciencia y la voluntad honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por eso, le rindo ante ustedes. En este lugar, el rechazo al grupo radical también fue evidente, por lo que la mayoría de los integrantes optaron por cambiarse de ropa y dispersarse entre la multitud. Fue sobre Izazaga donde un pequeño grupo de anarcos comenzaron a vandalizar, primero prendiendo fuego a una puerta de acceso a la estación del Metro Isabela Católica, atacaron una tienda de conveniencia y después lanzaron piedras a la fachada de Televisa. Luego de estos actos, elementos pertenecientes al cuerpo de granaderos dispersó a los rijosos. Durante este incidente se hicieron algunas detenciones. Ella es corresponsal de Somos del Medio, de Regeneración Radio, entre otros medios. Es periodista y la están arrestando. Alejandra Natalia Rodríguez Escobar, 21 años, la están arrestando sin motivo.